Que se pare cuatro veces y... 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 ¿Dónde está la madre? La madre, dije, de esta criatura... Dale, 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 para que se mueva... Que se pare cuatro veces y... Y timidita, timidita... Y que se pare cuatro veces y... Y ahora... Eran cuatro, cuatro otra vez... Cuatro otra vez... Y que se pare cuatro veces y... A mí lo que me preocupa es la seriedad... Estos muchachitos están muy buenos... Y Calio tiene dos... Ay, Dios mío... Rapidito ahora... Y que se pare cuatro veces y... Y que se pare cinco veces y... Y, por favor, tenéis a ver... Y, por favor... Y, por favor... Cuidado a la cintura, cuidado a la cintura, ¡se llegó! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No, no, fuerte, aplauso, fuerte, aplauso, fuerte para que viene, viene, viene! ¡Claro, como se pasó el mal!